Así escuchamos entonces al oficial encargado del puesto policial número 5 de San Isidro tras este atraco y posterior abandono de vehículo. De ahí volvimos hasta la ciudad de Asunción, llegamos hasta el cruce Rodríguez de Francia y también Antequera porque hubo un aparatoso accidente. Una vez más la imprudencia de los conductores casi cuesta caro a los que serían los tripulantes. ¿Cómo se dio este hecho? Un vehículo Hyundai aparentemente estaba descendiendo por la calle Antequera y tras el descuido de la conductora, no miró a los lados, recibió un fuerte impacto de un automóvil de la marca Toyota modelo IST que iba en dirección contraria al mercado número 4 sobre justamente Rodríguez de Francia. Lo que sí, el vehículo más afectado, el Hyundai, quedó básicamente semivolcado por decirlo de algún modo. Sobre dos ruedas y sobre unos soportes de hormigón que se colocaron justamente en dicha esquina para evitar que una situación similar afecte a un local gastronómico que se encuentra en el lugar. Quisimos acceder a los datos de la víctima, en este caso de la accidentada, pero la no colaboración, por decirlo de algún modo, del efectivo policial interviniente, no pudimos llegar a dichos datos. Acá, haciendo un paréntesis, el oficial mencionó que no colabora con la prensa y no permitió acceder a dicha información. Pero volviendo al estado de salud de la misma, Entonces, para conocer cuál fue el daño sufrido por la misma, entonces conversamos con el capitán de la compañía número 3 de Sajonia, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quien mencionaba lo siguiente. Sí, una persona de sexo femenino mayor de edad tenía posible traumatismo de tórax, dificultad respiratoria, fue asistido por el personal interviniente de la vigésima compañía, en la tercera compañía que acudió al apoyo, y fue trasladada al centro de emergencias médicas por ambulancia del SEME. La misma hora se encuentra a cargo de los médicos de guardia, familiares se acercaron después porque aparentemente se encontraba sola, eran dos vehículos involucrados, en uno de los vehículos había dos ocupantes, los cuales no revistieron gravedad y se retiraron por sus propios medios al centro de asistencia por recomendación del personal que intervino. No, no se encontraba en plena conciencia por la condición de los golpes y traumatismo que tuvo y esa afección que nosotros percibimos que se trataría de una posible fractura de costilla, por el traumatismo torácico.